Y ahora nos encontramos con Emiliano López, ellos hablan de la actividad nuclear y queremos conocer cuál es el avance en esta materia. Sí, cómo no, pues mire, actualmente debido a las recientes noticias en las tensiones internacionales entre Corea del Norte y Estados Unidos, pues de cierta manera nos han ayudado en el debate, desgraciadamente ocurren estas situaciones, pero es uno de los propósitos del modelo y para eso están los delegados aquí, para tratar de solucionar estos problemas. ¿Cómo va el avance en la deliberación? Pues actualmente las delegaciones, repito, de Corea del Norte y Estados Unidos son parece que las que han tomado la posición de tratar de encontrar alguna solución, a pesar de que los puntos de vista son muy diferentes y el hecho de estar en el Consejo de Seguridad, pues aumenta un poco la presión. Éxito. Muchas gracias.